Radio y Televisión Universitaria, reafirmamos el compromiso con nuestra sociedad. Radio y Televisión Universitaria. En este momento ya contamos con la presencia de Verónica Chambi, nuestra compañera de trabajo, con quien vamos a acompañarles hasta la conclusión de lo que va a ser este último convite. En este momento tenemos el paso del conjunto folclórico y cultural, doctor Cito Citos. Verónica, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo están, Eri? A Oruro, buenas noches. Bienvenidos a todas aquellas personas que nos visitan del interior y exterior de nuestro país. Para nosotros es un gusto llegar hasta sus hogares a través de la señal de Radio y Televisión Universitaria, prestos a desarrollarle este trabajo en esta jornada de domingo en el que se desarrolla el último convite para contarle todo lo que acontece en la avenida 6 de agosto. Si algo observamos a esta hora es que hay gran cantidad de público, Eri, a parecer sin duda el Carnaval de Oruro. Es el Carnaval de Oruro, prácticamente es lo que se va a vivir días previos a lo que va a ser el sábado de peregrinación. Estamos pidiendo el último convite del Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio moral e intangible de la humanidad en este momento con el paso del conjunto folclórico-cultural Doctorcito Citos Verónica. Y a eso nos referíamos. Parece sin duda el sábado de peregrinación, el domingo de corzo que, bueno, ya estamos prontos a realizar. Estamos a tan solo días, una semana. Y podríamos decir que este se constituye como el último ensayo en el que los conjuntos hacen su recorrido también hasta los pies de la mamita del socavón. Así es. Además observamos la presencia también y la participación de los espectadores. El público orureño se ha dado cita el día de hoy para acompañar también a los danzarines quienes una vez más reafirman el compromiso, la fe y devoción ante la mamita del socavón. Y bueno, si algo nos place a nosotros como Universidad Técnica de Oruro es precisamente reflejarle estas imágenes. Esta es una danza que nace en la carrera de Derecho con la presentación de este conjunto precisamente en la entrada universitaria. Ahora se constituye en una especialidad de la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad y precisamente la entrada universitaria en el transcurso de los años ha logrado que conjuntos como este tenga gran participación de jóvenes. ¡Gracias! Y lo decíamos, este conjunto nació en la carrera de Derecho en la entrada universitaria y podemos observar también a docentes que forman parte de esa unidad académica participando de este último convite. Así se vive el Carnaval 2020 desde la capital del folclore de Bolivia. Y es que en Heria, precisamente el Carnaval de Oruro se constituye en nuestro país como la máxima expresión de cultura, folclore y parte de la identidad de Bolivia. Así es, Verónica. Y bueno, a propósito de este conjunto que estamos observando nosotros acá en la avenida 6 de Agosto, entre Montesinos y Claro, la danza es de carácter satírico, Berito. Tiene su origen en el periodo republicano, desde luego, y representa al abogado legulleño. ¿No es cierto que siendo de clase privilegiado por la vestidura otorgada por su profesión, usó de esta para explotar económicamente y políticamente a la clase media y artesanal de la época. Estamos observando prácticamente este conjunto Berito. Todavía ya los niños también están junto a nosotros acá en la avenida el 6 de Agosto, expectando, pero también están disfrutando, ¿verdad? Están utilizando ellos espumas, Berito. Sin duda, Neria, un carnaval no es carnaval, es la alegría de la población que está bailando, cantando, y bueno, sin duda los niños también, ya siendo de las suyas a esta hora, jugando con la característica espuma. A propósito de ello, es importante recordarles a los padres de familia que existen ciertas marcas autorizadas para la venda precisamente de este producto. Tomar en cuenta, por favor, aquello para evitar cualquier tipo de situación. Le mostramos así el desarrollo de este último convite 2020, con mucha alegría y con un paso muy peculiar que caracteriza a este conjunto, Neria. Así es, le dejamos con el audio y imagen ambiente. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Gracias.